Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Soy Uluga Regens, bienvenidos a la hora de Mario Kart 8 Vamos a pegar turbasa ya, pero ya vamos Ya empezamos con los choquecitos, eh, toma ya Y buenos choques, para darme último ya el tirón, eh Como que le gustan desfrotarse, eh Y estamparme contra el tren, empotrarlo, eso ya me encanta, me vuelve loco, eh Ay, Dios mío, quien empotrara yo, eh Vámonos, salte ya, eh Bien, me quitan las cajas y todo ya, ¿sabes? Me parece sumamente genialoso A ver si me pegáis unas pocas veces, me dejáis último otra vez, ¿no? Qué guapo, ¿no, tío? La azul la habrá dado al primero, no, joder, tío, ¿para qué me la he metido por ahí? Mirándola a su pendiente, me ha puesto nerviosa que me pica mucho la muñeca Y me tengo que joder Sin poder arrascármela Ahí lo lleva, chavote, y te empotro y todo, eh Pon, pon Peñaso O preñaso, según como se mide, vaya Vale, a uno le gustaría eso y todo Y de una Ya ni cojas por el bube ni nada, eh Solo me queda una caja, eh Una caja para darlo el todo por el todo, eh El definitivo Hostia, la cuido por los pelos y todo, eh Ay, Dios mío, ya puedes correr para adelante, eh No he quedado tercero porque me he metido por ahí todo, eh Qué mal, bueno, ya, queda cuarto, tampoco está tan mal En fin, jugulines, me despido Y hasta la próxima Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres Chau 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 ch